Yudi Marcela Ramírez y Alex Alba Rincón Parece que no hiciera mucho tiempo Que se acabó lo nuestro Más que ayer y hoy te quiero Te juro que olvidarte Ya no puedo Eres más que mis intentos Eres más que un recuerdo Que no me resigno a perderte Sigues siendo mi vida Que estoy condenado a quererte Y después de ti, ¿a quién voy a amar? Si después de ti, todo me da igual Después de ti, no hayo en qué pensar Si después de ti, no hay felicidad ¿Qué será de mí sin ti, sin ti? ¿A dónde voy a ir sin ti, sin ti? Después de ti, a quién voy a amar Si después de ti, todo me da igual Después de ti, no hayo en qué pensar Si después de ti, no hay felicidad Te juro que tú eres como una pena Cuando estoy en la vida Cuando estoy en otros brazos Pienso en ti, más que en ellas Y vuelas y vuelas Y te escapas de mi alma No será que ya encontraste Otro amor, otra dama Y será que te has enamorado A lo mejor ya ni vuelvas Yo aquí, aún te sigo esperando Y después de ti, ¿a quién voy a amar? Si después de ti, todo me da igual Después de ti, no hayo en qué pensar Si después de ti, no hay felicidad ¿Qué será de mí sin ti, sin ti? ¿A dónde voy a ir sin ti, sin ti? Después de ti, a quién voy a amar Si después de ti, todo me da igual Después de ti, no hayo en qué pensar Si después de ti, no hay felicidad Después de ti, ¿a quién voy a amar? Si después de ti, todo me da igual Después de ti ¡Mamá de la sucia! ¡No estoy mamando el cacho! ¡Estoy emmamando el ron! ¿Dónde estás, amor? Quiero saber de ti Y aquí, Juanca Con el mejor mixeo Ahora que te vuelvo a encontrar No murió Sin verdad, lo llevas adentro Quiero saber de ti Quiero saber que sientes ganas de continuar Quiero saber que estando lejos pensaste en mí Nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mí De todas las noches que me las solía pasar Mirando tu fotografía y mi soledad Ahora nuevamente sonrío porque estás aquí Mira, yo siento miedo Quiero tu cuerpo, no tengo nada Mira, quiero tus besos y tus miradas Eres lo más bonito Que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres lo que mi vida siempre esperaba Quiero saber de ti Quiero saber que nuevamente me vas a amar Quiero saber si estando lejos pensaste en mí Nada me importa porque quiero volverte a amar Iván Andrés Cateón Con sentimientos ¡Suscríbete! 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 Luz, que Dios te bendiga Nunca me olvidé de tu amor tan puro y tan tierno Es como el instinto que Dios nos envió Para ser un mundo más bello Yo juré quererte ante Dios, jamás me arrepiento Mientras haya luz de ir el sol, te amaré Este amor que siento es eterno No me importa morir, porque sé que de tal como resucitaré No sientas miedo porque siempre te adoraré Y sabes que mi corazón vivirá por ti Tú sentirás por mí el mismo amor que siempre llevo en mi corazón Porque te sientes atrapada con la ilusión De sentir siempre la perdura que yo pedí Mira, no sientas miedo, sé que me extrañas, sé que me quieres Mira, lo estás diciendo con tu mirada No me importa morir, porque sé que de tanto amor resucitaré No sientas miedo porque siempre te adoraré Y sabes que mi corazón vivirá por ti Quiero saber de ti Quiero saber si nuevamente me vas a amar Quiero saber si en tanto lejos pensaste en mí Nada me importa porque quiero volvete a amar Te contaré de mí De todas las noches que en tanto lejos pensaste en mi corazón ¡Oyalo, sucia! ¡Oyalo, sucia! Lucy, eres mi vida Yo sé bien que aunque paso tanto tiempo Si quizás te vuelvo a verme estremezco Yo sé bien que aunque paso tanto tiempo Eres tú mi más bonito recuerdo Me han contado que volviste a mi pueblo Que caminas solitaria y callada Y que solo vives de los recuerdos Del primer amor que llegó a tu alma Tú también fuiste mi primer amor Tú también fuiste la primera ilusión que entró a mi vida Pero marchaste y todo se acabó Y las palabras que decían se marchó a mí me dolía Hoy que regresas con mil ganas de amar No has olvidado que nos dimos ayer tanta ternura Vuelve mi reina que te quiero besar Vente mi vida y te prometo adorarte mi dulzura Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Quiéreme, bésame, ámame otra vez Mímame, quiéreme, ámame otra vez Quiéreme, bésame, ámame otra vez Mímame, quiéreme, bésame otra vez Que continúa con el corpizón Y van a tener calderón con sentimientos Con mi amor llegué a turbar tu inocencia Yo llené tu corazón con caricias Mi primer amor, qué cosa más bella Tu primer amor, qué historia tan linda En mi mente vive aquel primer beso Que nació del corazón sin palabras Cómo olvidar ese instante tan bello Cuando la hora del amor nos llegaba En aquel tiempo tú me hiciste feliz Por eso quiero que me vuelvas a amar Mi reina linda Por Dios, créeme y no temas a mi amor Tú sabes bien que no podría vivir sin ti mi vida Mi corazón está tan lleno de ti Que la emoción ya no me deja cantar mis sentimientos Solo al saber que estás tan cerca de mí Quiero gritarte mi amor Quiero gritarte mi amor Vuelveme a amar y te prometo Que yo te voy a querer Te voy a querer, te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión, te quiero mi amor Que yo te voy a querer, te voy a querer Que yo te voy a querer, te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Porque tú eres mi sol Eres mi pasión, te quiero mi amor Quiereme, bésame, ámame otra vez Mímame, quiéreme, bésame otra vez Quiereme, bésame, ámame otra vez Mímame, quiéreme, bésame otra vez Quiereme, bésame otra vez Decías que era toda tu alegría Que por mí dabas tu vida Y ahora te marchas de mí Diciendo Que el tiempo lo borró todo y ya ves En mi caso ha sucedido al revés Y ahora siento pa' que quiero más, mucho más No entiendo No sé cómo a mí me pudo pasar Sé muy bien que el amor puede acabar Es la ley de la vida y lo debo aceptar Y no seré feliz, lo sé Si tú no me quieres moriré Se va con tu adiós esta ilusión Derrumbas mi castillo de amor Hoy la vida te ha puesto contra mí Por cosas que no son realidad Por eso es que te quieres marchar Te arrepentirás Y no hallarás jamás No encontrarás nunca el amor que te di Y no hallarás jamás No encontrarás nunca el amor que te di Olvídate de mí Pero no te olvides de mí Olvídate de todo Pero no te olvides de mí No me olvides corazón Lucho Patiño Armando Arredondo Y su lindo Eduardo José Alba y Ramiro Córdoba En Ecuador Qué lindo Fue el haberte conocido Fue tenerte entre mis brazos Que no quisiera imaginar Que un día Otro tus lindos labios besará Yo no creo que lo pueda soportar No tener tu cariño sería mi final Yo sé que dudas de mi amor Pero yo te puedo comprobar Que no hay otra que pueda cambiar Lo inmenso que ahora siento por ti Mi forma de amarte es algo que No puedo ni quiero comparar No alcanzo siquiera imaginar Alguien como tú Y nunca encontrarás Nunca hallarás Alguien que te quiera así Y nunca encontrarás Nunca hallarás Alguien que te quiera así Olvídate de mí Olvídate de todo Pero no te olvides de mí Olvídate de todo Pero no te olvides de mí Olvídate de todo Pero no te olvides de mí Yo nunca con el mejor mixero Y algún día me muero Al cielo me llevo tu amor Porque es lo mejor que ha podido Pasarme en la tierra No quisiera un instante alejarme de ti Porque a veces tengo que hacerlo Y me desespera Y yo sé que tu amor es como el mío Y sé que nadie podrá dañarlo Así que no intenten que no pueden Separar tu cariño del mío No podrán lograrlo Tienen que reconocer Que es tan grande nuestro amor ¿Acaso no entienden qué? Cada día te quiero más Cada día te quiero más Son tus besos y tus caricias Mi felicidad Cada día te quiero más Cada día te quiero más Son tus besos y tus caricias Mi felicidad Mi felicidad Lola Hermana Lola Hermana Lola Hermana Albrecela Y que a la Patricia Cadeón En Medellín ¿Por qué quiero esta vida Si no estás junto a mí? Y es que no tendría sentido Vivir tan lejos de ti No hallarás otro hombre Que te ame como te amo yo Porque son pequeños los mares Comparados con mi amor Yo sé que tu amor Yo sé que tu amor es como el mío Y sé que nadie podrá dañarlo Así que no intenten que no pueden Separar tu cariño del mío No podrán lograrlo Tienen que reconocer Que es tan grande nuestro amor ¿Acaso no entienden que? Cada día te quiero más Cada día te quiero más Son tus besos y tus caricias Mi felicidad Cada día te quiero más Cada día te quiero más Son tus besos y tus caricias Alejandro y Luis Alberto Seré bienvenidos Dejé de amarte Dejé de amarte Te saqué de mi mente Me costó bastante Pero siempre el hombre Te sorprenderás con él Y sin mi amor Si estoy contigo otra vez Es por pasión Te sorprenderás En el instante que te besa Y no te besa igual Y comprenderás Que no soy el mismo De antes me hiciste cambiar Que confiada estás Que mi amor ya lo mataste Y ni cuenta verás Vuelveme a escuchar Vuelveme a escuchar Si yo vuelvo a estar contigo No es por placer Y no es por placer No es por placer no más Aunque yo sé Que a ti Lo mismo te da Como tienes Otro amor Lo mismo te da Te sorprenderás Te sorprenderás En el instante que te besa Y no te besa igual Y comprenderás Que no soy el mismo De antes me hiciste cambiar Mike Bosquea Orlando Banquero Y Yvardo Ruiz De Nurabá Jaime Borja Y Neno Cañas Amor eterno Mi compadre Mi compadre Alfredo Montes En Nueva York Y en Valledupar Luis Fabián Fernández Si quieres soy tu amante Si no hay otra salida Como él no te complace Soy tu amante Yo lo sé Yo sé que no estás con él No por amor Como él es mucho mayor Tus ansias Soy Te sorprenderás Te sorprenderás En el instante que te besa Y no te besa igual Te sorprenderás Que no soy el mismo De antes me hiciste cambiar Te sorprenderás Que confiar Que confiar Que confiar estás Que mi amor ya lo mataste Y mi cuenta te das Te sorprenderás Vuelveme a escuchar Si yo vuelvo a estar contigo Es por placer No más Porque yo sé Porque yo sé Porque yo sé Que a ti Lo mismo te da Como tienes otro amor Lo mismo te da Te sorprenderás Te sorprenderás En el instante que te besa Y no te besa igual Y comprenderás Que no soy el mismo De antes me hiciste cambiar Que confiar estás Que mi amor ya lo mataste Y mi cuenta te das Vuelveme a escuchar Si yo vuelvo a estar contigo Es por placer no más Te sorprenderás Te sorprenderás Gloria Isabel Lincón Y Erika Johanna Romero Lincas Julio César Cáceres Y Rigo Barón Vendrán tiempos mejores Una vez yo me encontré Una mujer que tenía un sufrimiento sin fin En su rostro le noté Mucho dolor y sus ojos me miraban Con temor fijamente la miré Le confesé en dones maldad nada más Vamos yo te brindaré Todo el calor Y ese amor que un día no te supieron dar Y amame, amame no mires atrás Bríndame, bríndame una oportunidad Amame, amame no mires atrás Bríndame, bríndame una oportunidad Y no me digas que no Y no me digas que no, 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 no Y no me digas que no, por favor Que solo quiero brindarte El cariño que un día te faltó Yo sé que sientes temor De entregarme tu pasión Pero porque no lo intentas Y te juro que no, 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 no Amame, amame no mires atrás Bríndame, bríndame una oportunidad Amame, amame no mires atrás Bríndame, bríndame una oportunidad Manolo, Bellín y Cris Los hijos del chichito Para las inquietas Caterina, Kelly, Milena y Patricia Con cariño Doctor Adrián Hernández Doctor Adrián Hernández Muchas veces el amor Nos hace bien y otras veces Nos hace llorar Pero no puedes pensar Quedar así Siempre necesitas a alguien Para amar Hoy te pido bien a mí No pienses mal Amor puro te voy a brindar Y si Dios lo quiere así Voy a jurar Envejeceremos juntos Hasta el final Y amame, amame no mires atrás Bríndame, bríndame una oportunidad Bríndame, bríndame una oportunidad Y no me digas que no, 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 no Y no me digas que no, por favor Que solo quiero brindarte El cariño que un día te faltó Yo sé que sientes temor Yo sé que sientes temor De entregarme tu pasión Pero ¿por qué no lo intentas? Y te juro que no habrá dolor Y amame, amame nomires atrás Bríndame, bríndame una oportunidad Amame, amame, no mires atrás Brindame, brindame una oportunidad Amame, amame, no mires atrás Gerardo Pascón, Jorge Gómez y Willy Santa María, mis amigos Yo sé que te vas, tienes que marchar Y no sé mi amor, si volverás Y perdóname si estoy llorando, es que te siento mi soledad Se entristece mi vida porque eres mi felicidad Piénsame, donde tú estés Piénsame, yo soy tu amor Pasarán los días y las noches Y en mi alcoba frente a tu retrato Yo rezaré por ti Porque te vaya bien Y seas feliz mi amor En Cartagena, Docia Fuentes Y en Maicao, Álex Iguarán DJ Juanca Abrilio Cuello y Marta Díaz Si a tu corazón llega un nuevo amor Lo comprenderé Lo comprenderé La vida es así Pero recuerda la distancia espera Quien suspira y vive por ti Quien se entrega sin pedirte nada Así soy feliz Piénsame, donde tú estés Piénsame, yo soy tu amor Si me pides antes de marcharte Que te espere, aquí estaré siempre Sabes que sí, mi amor Por siempre te amaré Y te querré, mi amor Por siempre te amaré Y te querré, mi amor Nada tengo porque te perdí No hay razón para vivir así Siempre yo quise tenerte Conte con tan mala suerte Que te encuentras tan lejos de mí En silencio me acompaña un corazón Que pulsadas ya no da por el dolor Yo lo entiendo, soy consciente Que esta tristeza que siente Por el hecho de perder una ilusión Un amor De amor sé que no me voy a morir Pero puede ser de la soledad Sin palabras, nada ya que decir Mudo quedé cuando te vi partir Me confunde más el triste final Ese enlace que nos causó ese mal De qué forma yo te puedo explicar Que sin ti yo no puedo ser feliz Ay, feliz Por eso vivo afligido De muerte yo estoy herido Ya mi cuerpo no resiste Sin tu amor yo estoy perdido Por eso vivo afligido De muerte yo estoy herido Ya mi cuerpo no resiste Sin tu amor yo estoy perdido Solamente porque ya no está Ese amor de ayer Que me enamoró Luego se marchó Por eso vivo afligido De muerte yo estoy herido Ya mi cuerpo no resiste Sin tu amor yo estoy perdido Por eso vivo afligido De muerte yo estoy herido Ya mi cuerpo no resiste Sin tu amor yo estoy perdido Sin tu amor yo estoy perdido Y te duermo por pensar en ti Y no hay gracia que me haga reír Hay un cuerpo que está inerte Que solo quiere tenerte Y que sigue esperando por ti Lentamente está agonizando de amor Está débil sin fuerzas para seguir Siendo que eras la esperanza De la vida la confianza Eres la única razón para vivir Y ser feliz No he podido arrancarte de mí Lo he intentado pero no soy capaz Soy esclavo de la soledad Solamente porque tú no estás ¿Cómo quiero volver a empezar? He seguido pensando en tu amor Ven revive toda mi pasión Que hoy enfermo está mi corazón Ay de amor Por eso vivo afligido De muerte yo estoy herido Ya mi cuerpo no resiste Sin tu amor yo estoy perdido Por eso vivo afligido De muerte yo estoy herido Ya mi cuerpo no resiste Sin tu amor yo estoy perdido Por eso vivo afligido Solamente porque ya no está Solamente porque ya no está El amor de ayer Que me ilusionó Luego se marchó Por eso vivo afligido Por eso vivo afligido De muerte yo estoy herido Ya mi cuerpo no resiste Sin tu amor yo estoy perdido Con el mejor mixeo Y está redondo Dijo hace domingo días Que Dios me lo guarda Quien no se vuelve a enamorar Anda tú Dile al mundo que el amor sí te esperó Cuando se encuentra aquí en amar A el amor No le importa lo que un tiempo atrás pasó Si fue otra sombra que pasó Tras de ti En la noche del amor que puedo ver Lo que otro viento se llevó Es mejor En la vida no volverlo a renacer Y anda y da testimonio de un engaño Si no vio mi cariño te hace ver El que cree que el amor es de los años Te mintió porque la ves de una vez El que cree que el amor es de los años Te mintió porque la ves de una vez Y como te quiero yo sufro la pena Que vientos lejanos llegaron a ti ¿Quién podría pensar que una niña tan buena Buscando un amor le tocara sufrir? La vida siempre nos da golpes muy duros Y yo sé que a ti te ha tocado sufrir Vamos a vivir este amor tan profundo Vamos a vivir lo que tengo pa' ti Yo sí me di cuenta porque en su papel Está escrito en borrones Yo sí me di cuenta porque en el amor Hablan los corazones Y anda y da testimonio de un engaño Si no vio mi cariño te hace ver El que cree que el amor es de los años Te mintió porque la ves de una vez El que cree que el amor es de los años Te mintió porque la ves de una vez Mónica Maya Linda Mónica Maya Si fue otra sombra que pasó Ya se fue Y el cariño que nació lo puedo ver Porque tú sientes por mi amor Y yo en ti Te guardo lo que no pudiste tener El que buscaba en ti pasión Confundió el deseo de alimentarse sin la fe Y el enemigo de un amor Nace ya De ese mismo cariño que te de Y anda y da testimonio de un engaño Si no vio mi cariño te hace ver El que cree que el amor es de los años Te mintió porque la ves de una vez Y el que cree que el amor es de los años Te mintió porque la ves de una vez La primera suerte traiciona la vida Y hay muchos que quedan sin dar otro paso Como es cierto tú que quedaste sufrida Sintiendo temor a vivir otro caso La vida siempre nos da golpes muy duros Y yo sé que a ti te ha tocado sufrir Vamos a vivir este amor tan profundo Vamos a vivir lo que tengo pa' ti Yo sí me di cuenta porque en tu papel Está escrito en borrones Yo sí me di cuenta porque en el amor Hablan los corazones Y anda y da testimonio de un engaño Si no vio mi cariño te hace ver El que cree que el amor es de los años Te mintió porque la ves de una vez Y anda y da testimonio de un engaño Vaya relación la nuestra Dos locos siguen enamorados Queriendo jugar con el amor Y así no es No, no Dices que me quieres No sé si creerlo Y yo siento algo Que a veces no entiendo Pero lo más extraño Vivimos lo nuestro Y cuando te tengo cerca mujer Siento un fuego que me hace estremecer Y ese es el temor que tengo Ya ves que lo que es placer Deje de ser placer Mira que sientes lo mismo también Y eso es lo que no puede suceder Llevas una relación bien con él Y tengo una vida con otra mujer Y el quererte no sé si deba quererte El amarte no sé si yo deba amarte Enamorarme no sé si deba enamorarme Pero tus recuerdos viven en mi mente Y el quererme no sé si debas quererme El amarme no sé si debas amarme Enamorarte no sé si debas enamorarte Pero tus recuerdos viven en mi mente Pero debemos buscar la solución Aunque eso nos cause mucho dolor No debes seguir esta situación Engañando a los que se mueren Y el quererte no sé si debas quererte Por los dos Y el quererte no sé si debas quererte El amarte no sé si yo deba amarte Enamorarme no sé si debas enamorarme Pero tus recuerdos viven en mi mente Mírame de frente y dime ¿Qué hice que me duele tanto? Mira al cielo y te imaginas Que la alegría que ilumina el día Se ha congelado porque no te tengo Dime por qué te alejaste No comprendo la razón Tantos momentos felices Y hoy la tristeza solo me acompaña En el silencio de mi habitación Imagínate que pasó de la risa al llanto Y hasta hoy nunca en la vida había llorado tanto Imagina que preferiría la soledad Aunque te mueras pidiendo que te vuelva a amar Dime que la lluvia ha caído por error Y que ya no hay tiempo para poderme explicar Que no sientes frío aunque yo te veo temblar Voy a hacerme loco porque te espero otro amor Dime que me quieres y que pronto volverás Que aunque no sea cierto también fingiré esperar Mánchame la vida con un juramento en vano Que me pides que haga mientras me sueltas las manos Y me niegas la lluvia aunque me ahogue la vida Y esta brisa tan fría que congela mis manos Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca nunca niegues que yo te amo Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca nunca niegues que yo te amo Oh, 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 oh No puedo sacar de mi mente el momento Cuando los dos nos amamos en silencio Donde el sudor corría por nuestros cuerpos Y miles caricias de los pies al cabello Y muy fijamente detallo tu cara Y allí me detengo en tu linda mirada Con un coqueteo me regalas la risa Y a mi me entusiasma besar tus mejillas Fue cuestión de un instante Una locura de amor Que nació de los dos Como un potro salvaje Que se lanza a correr sin ningún control Como un potro salvaje Que se lanza a correr sin ningún control La pasión es así, llega sin avisar Solo nos tienta libre, te hace vivir Como el viento y el mar Sin que los detenga Y otra como tú no encontraré más nunca Es tu cuerpo y tus detalles que me embruja Y otra como tú no encontraré más nunca Es tu cuerpo y tus detalles que me embruja Y sé que tú piensas en mí Que no me vas a olvidar Que no me vas a olvidar Sabes que yo sí pienso en ti Que no me dejo de amar Y otra como tú no encontraré más nunca Es tu cuerpo y tus detalles que me embruja En algún rincón de un salón de clases Se quedó el recuerdo de un primer amor A quien fue mi luz, mi sol, mi motivación Hoy la acabo de perder, le hice daño Cuando mis amigos me preguntan ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el amor? Que quería tanto, tanto Mis ojos delatarán mi dolor Cometí el peor error Engañé a quien me quería tanto A quien era todo, todo, todo Todo lo que tenía en la vida Hoy la acabo de perder Le causé una herida, una herida De quien era todo, todo, todo Mis esperanzas van perdidas El dolor que le causé Dejo mil heridas, mil heridas Siendo ella todo para mí Ella era todo Ella era todo para mí Ella era todo A quien era todo, todo, todo Todo lo que tenía en la vida Hoy la acabo de perder Le causé una herida, una herida Tan solo una aventura vivimos tú y yo De mucha fantasía llena de ilusión Hoy ya no queda nada, todo terminó Ni una fotografía me quedó de fin Lo nuestro fue un romance que ya se acabó Igual que una novela que llegó a su fin Donde el protagonista siempre es perdedor Capítulo cerrado, historia de amor Fracas en el intento me tocó perder Tan solo fui un juguete de tu colección Que tomas cuando quieres y después lo dejas Él no sabe ni entiende de lo que es la pena En él no hay sentimientos porque vive inerte Estático en silencio porque no se mueve No llora cuando llora porque nada siente Yo soy un ser humano y es muy diferente Ay, me cuesta tanto Aceptar que lo nuestro se ha terminado Me cuesta tanto Que hoy nos hemos agarrado de la mano Me cuesta tanto Aceptar que lo nuestro se ha terminado Me cuesta tanto Me cuesta tanto Me cuesta tanto Me cuesta tanto Si yo no soy un santo ¿Cómo voy a pedirle? Pureza tus labios Si los míos están gastados Tal vez no seas la mejor mujer del mundo Pero eres la que quiero Con errores y virtudes Después que te conocí Y así te adoro Porque no somos Dios para poder juzgar Tu comportamiento Y ahora solo te quiero para mí Sin importar tu pasado Porque a pesar De que en tu vida no fui el primero Y yo aprendí Que hay valores que van por dentro Que ni el tiempo ni nada los podrán borrar Porque a pesar De que en tu vida no fui el primero Yo aprendí Yo aprendí Que hay valores que van por dentro Que ni el tiempo ni nada los podrán borrar Y no me importa tu pasado No me importa lo que hiciste Ni los novios que tuviste Porque solamente me interesas tú Y no me importa tu pasado Y no me importa tu pasado No me importa lo que hiciste Ni los novios que tuviste Porque solamente me interesas tú Olvidarte no es menos de lo que debo hacer por ti Y lograrlo es más difícil que imposible Y decir quien pierde más Entre los dos con un adiós Es mentirnos porque sabes Que no habría un perdedor Si te alejas y me alejo Si me pierdes o te pierdo Si me olvidas o te olvido No hay dolor Si me dejas o te dejo Si acaso queda un recuerdo Y siento que ya es muy tarde Para decirnos lo siento Ya no hay fuerzas Para luchar por este amor Y es mejor que se termine todo Que vivir entre lo dulce de tus labios Y lo amargo de tus ojos Mirando otros ojos Es mejor que se termine Que termine todo Que vivir entre lo dulce de tu cuerpo Y el dolor que me ocasiona Todas tus mentiras Es mejor que se termine Que termine todo Que seguir viviendo siempre De tus fantasías Tú aguantando tus errores Que el tiempo de tus errores Ya no es justo pagas Te pido que me perdone Y es mejor que se termine todo Que vivir entre lo dulce de tu cuerpo Tu amor es como una pasión Porque eres lo único que tengo Si buscas encuentras razón Deduces porque yo te quiero Contigo me basta lo entiendo Para que busco otra ilusión Como karma posas en mi cuerpo Vives dentro de mi corazón ¿Por qué será que te amo tanto? No entiendo por qué yo te quiero A veces quisiera evitarlo Mi silencio se rompe en llanto Abrázame fuerte Tú eres lo que quiero Sentir de tu cuerpo quemando mi piel Te siento tan cerca Y a veces tan lejos Que estando a tu lado Se me eriza la piel también Piel a piel Cuerpo a cuerpo Me basta acariciarte por eso Piel a piel Beso a beso Te abrazo y mucho amor por ti siento Piel a piel Si tú quieres que me marche Yo me voy a marchar Si tú quieres que te olvide Yo te voy a olvidar Porque ya me he acostumbrado A pasar el tiempo sin ti Te confieso que el cariño Ya no existe en mi vivir Quiero borrar ya tu imagen Y sacarte de mi pecho Quiero olvidar tu mirada Que dejaste clavada En mi pensamiento Quiero sacarte de mi vida Y borrar ese recuerdo Quiero olvidar tu locura Y esos arrebatos Que son mi tormento ¿Qué culpa tengo yo? Sé que ya no te quiero ¿Qué culpa tengo yo? Que matarás mi cariño Y cómo hago yo Porque no vale la pena No puedo continuar Soportando tus caprichos Si tú quieres que me marche Que yo me aleje Ya de tu lado Si tú quieres que te olvide Que yo te olvide Ya te he olvidado Y no me importa Y no me importa Y no me importa Estar más cerca de ti ¿Qué culpa tengo yo de que ya no te quiera? ¿Qué culpa tengo yo de que ya no te quiera? Que matarás mi cariño Cuando yo quisiera en la vida Entregarme de lleno al amor Pero veo que todo es mentira Falsedad por doquiera que voy Sin embargo yo sigo insistiendo Yo vivo implorando un poquito de amor Sin embargo yo sigo insistiendo Yo vivo implorando un poquito de amor Por esa pena yo me estoy muriendo Le pido al cielo que me dé valor Por esa pena yo me estoy muriendo Por esa pena yo me estoy muriendo Le pido al cielo que me dé valor Para conseguir un amor que me quiera Y que me rinde un poco de calor ¿Y por qué no aguanto tanta pena en la vida? ¿Por qué no aguanto tanta pena en la vida? Me está matando tu desamor ¿Por qué no aguanto tanta pena en la vida? ¿Por qué no aguanto tanta pena en la vida? Me está matando tu desamor Ayúdame Dios mío, ayúdame Ayúdame por favor Mira que me estoy muriendo Si ella no me da su amor Mira que me estoy muriendo Si ella no me da su amor Sabes amar al corazón que tienes Al corazón que tienes Tú no lo sabes amar Tú mataste el amor Sin decir nada Y ya ves Mi corazón ya no está contigo ¿Por qué no comenzamos de nuevo? Si yo sé que tú puedes amarme Si yo sé que también puedes darme Lo que más quiero Yo no te pido la luna ni el cielo Yo quisiera que me digas te quiero Ya yo no puedo vivir Si no estás junto a mí Ay tú tienes todo Un corazón que todavía está solo Cuando recuerdo tu amor yo más lloro ¿Por qué mejor no te empeñas Deja decir que sí, que sí, que sí tu corazón Me entregas otra vez la fuerza del amor Con aquella verdad yo te entrego mi amor Con más sinceridad y toda esa pasión Que te puedo ofrecer Que era el ritmo Fue ese tanto amor que yo le daba Se fue tan lejos, tan lejos, tan lejos Y no la pude alcanzar Yo no puedo creer que al haberla querido Le llegue un nuevo amor Y le traiga al olvido Y no me quiera ver más Y no me quiera ver más Vete Si te quieres ir, pues vete Que yo voy a esperar a que llegue otro amor Quizás no como el tuyo O tal vez sea mejor Que revivirá mi vida Si es que ya tú en mi alma no puedes estar Si es que ya tú en mis sueños no puedes gozar Vete No hay más palabras Pero yo sé que el tiempo te va a preguntar Tal vez por los amores de ayer Yo sé que le dirás que me quisiste Y me olvidaste sin pensar mi vida Yo solamente puedo decirte mujer Adiós y que te vaya muy bien Que yo voy a buscar otro camino Diferente y nuestro amor termina Ay, si me conoces bien sabrás Que no te olvidaré Jamás y al conocerte bien yo sé Que no me olvidarás mujer Ay, si me conoces bien sabrás Que no te olvidaré Jamás y al conocerte bien yo sé Que no me olvidarás mujer El tiempo no ha logrado Que te olvides No ha borrado las huellas De tu amor Todavía siento el calor De tus besos en mi boca Todavía siento tus manos Acariciándome la piel Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti A mí me está pasando igual No dejo de pensar en ti El día que me levanto Contigo en la cabeza Lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti Qué tontos, qué locos Somos tú y yo Estando con otros y amándonos Qué tontos, qué locos Somos tú y yo Estando con otros y amándonos He esperado tanto, tanto este momento Han pasado tantos meses Hoy que estás aquí me sorprendo Mira como hemos cambiado en este tiempo Tu cabello está más largo Y yo un poco más delgado Pero vivo aún luchando Cuéntame de ti El brillo de tus ojos no es igual Hoy que haces aquí Dijiste que no ibas a regresar Si aquella tarde que lloré Tu rostro era todo felicidad Y que junto a él Partirías a tu mundo ideal Y ahora cómo hago para escuchar tus palabras Si mi vida ya ha cambiado Y mi vida se acaba Ver que tú solo soñando Y te tengo aquí en mi mano Yo puedo perdonarte Pero no puedo mentirte Aunque todavía yo te amo Esta vez yo partiré Esta vez yo soñaré De esta historia triste Yo me olvidaré Quiero ser feliz Y olvidarme que te quise Tanto, tanto Te puedo congreír Aunque todavía te estoy Amando por ser sin ti Puedo vivir Buscaré otro amor para mí Quiero ser feliz Aunque sea un camino largo Para llegar hasta el fin Aunque todavía te estoy Amando por ser sin ti Puedo vivir Buscaré otro amor para mí Para mí Toma mi mano Cierra los ojos El desvota Date y dame Por Dios te pido Otra oportunidad Por el pasado Que te hace daño Aún noto tus ojos Al verme Ganas de seguir Que la semilla Que los dos Un día sembramos Aún sobrevive Por encima De tanta maldad Nuestro amor es más fuerte Que el poder de los vientos Que el verano Que incrementa Tu yo soy yo Nada puede cambiar Mi fe y mis convicciones Doy la vida si es preciso Por tu amor Tienes miedo Tienes miedo de mirarme Y de perder De tus instintos El control No digas que no Ya no dudes más Solo amame Solo amame Solo amame Como te amo yo Solo amame Solo amame Como te amo yo El de Cota Juan Camilo El maestro de maes